El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó este martes ante el presidente chino Xi Jinping la capacidad del país asiático como potencia estabilizadora, por lo que le pidió usar esa influencia para convencer al presidente ruso Vladimir Putin de que ponga fin a la guerra en Ucrania. Sánchez y Xi se reunieron en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en la isla indonesia de Bali. Ambos se vieron las caras en un encuentro de 40 minutos, en el que estuvieron acompañados por varios miembros de sus respectivas delegaciones, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores Español, José Manuel Álvarez. Todos los asistentes al encuentro, excepto Sánchez y Xi, portaron mascarillas por el protocolo COVID que aún está vigente en China. Los dos mandatarios hablaron de la necesidad de cooperar para buscar soluciones multilaterales a la crisis derivadas de ella, especialmente la energética y alimentaria. Respecto a la relación entre China y la Unión Europea, Sánchez expresó su voluntad de que durante la presidencia española comunitaria se impulsen las relaciones de los 27 con el país asiático.